Santo Evangelio, jueves 29 de agosto de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29 Y es que Herodes había detenido a Juan y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano, Filipo, que él tenía como esposa, porque Juan le decía, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno. Herodes ofrecía un banquete en su cumpleaños a los magnates, a los tribunos y a los grandes personajes de Galilea. La hija de Herodías en persona entró, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré, y juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió y preguntó a su madre, ¿qué pido? Su madre contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Corrió de nuevo a donde estaba el rey, entró y dijo, quiero que me des inmediatamente la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se entristeció mucho, pero no quiso desairarla por el juramento por los invitados. Inmediatamente el rey mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Él fue a la cárcel, le cortó la cabeza, la trajo en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron, recogieron el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Gracias.